¡Dios bendice a mi patria Bolivia! ¡Y se va la primerita! ¡Adentro! ¡Viva mi patria Bolivia! Una gran nación Por ella doy mi vida También mi corazón Por ella doy mi vida También mi corazón Esta canción que yo canto La brindo con amor A mi patria Bolivia Que quiero con pasión A mi patria Bolivia Que quiero con pasión La llevo en mi corazón Y le doy mi inspiración ¡Viva mi patria Bolivia! Como la quiero yo ¡Viva mi patria Bolivia! Como la quiero yo La 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 yap La 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 Libera mi patria Bolivia Como la quiero yo ¡Viva mi patria Bolivia! No hay primera sin segunda Bolivia para existo ¡Adentro! La llevo en mi corazón y le doy mi inspiración Y era mi patria Bolivia, ¡cómo las quiero yo! Y era mi patria Bolivia, ¡cómo las quiero yo! Y era mi patria Bolivia, ¡cómo las quiero yo! Gracias por ver el video